Enaldo Barrera Hernández, quien habría retomado su carrera musical tras su liberación en Estados Unidos, ha sido detenido en una redada de la policía denominada Operación Horizonte, dirigida a desmantelar una organización dedicada al narcotráfico en La Guajira. Barrera Hernández, conocido como Diomedito, formaba parte de esta organización y se encontraba en la línea de finanzas junto con otros individuos. La policía reveló que la organización tenía una gran capacidad de tráfico y controlaba plataformas de salida para narcotraficantes en Colombia y Venezuela, realizando envíos mensuales de hasta ocho toneladas. Este hombre anteriormente habría cumplido una condena de 10 años en Estados Unidos por tráfico de drogas. Retomó su carrera musical al regresar a Colombia en 2012. Ganó reconocimiento al grabar las canciones para la bionovela de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Sin embargo, su carrera se ve ahora truncada nuevamente por su presunta participación en esta organización criminal. El cantante oriundo de Barranca Bermeja estaba a punto de presentar su nuevo trabajo discográfico Buscando un Amor en la Mesa Cundinamarca, pero su detención ha cambiado sus planes.